Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido a esta meditación. La energía cósmica lo contiene todo. Solo haría falta un chispazo, un chasquido, para darte todo a ti y a cada ser humano en esta tierra. Pero no sucede por evolución. Si aprendemos a pedir conscientemente y entender al universo, podremos atraer a nosotros lo que deseamos experimentar. Abundancia. Paz. Salud. Prosperidad. Pide y se te dará. Ponte cómodo en un lugar donde nadie te moleste. Con la espalda recta. Puedes ser sentado en una silla o en el suelo si lo deseas. Vamos a conectar con el universo para traer a nosotros lo que deseamos. Ponte cómodos. Cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas y suaves por la nariz. Al inhalar, infla tus pulmones por completo. Y al exhalar, suelta tu cuerpo, produciendo una relajación deliciosa. Bien, ahora entraremos en contacto con nuestro yo superior. Él es quien decide qué tendremos y en qué medida. Hablarás con él para pedirle lo que deseas para ti. Imagina una luz blanca en tu pecho. Desde que lo haces, puedes sentir una sensación de expansión. Enfoca tu atención en ese punto. Esa luz blanca te hace sentir muy tranquilo y muy relajado. Tus pensamientos están ahora en pausa. El ser superior solo está en el aquí y en el ahora. Es importante que te mantengas en este momento. Sigue respirando. Sigue respirando. Esta luz blanca se hace más grande hasta envolver por completo todo tu cuerpo. Manifestando así a ese ser superior que llevas dentro. Eres tú mismo, pero en una conciencia más elevada. Ahora te ves totalmente blanco e iluminado. Todo tu cuerpo es luz. Suelta aún más tu cuerpo, como si lo estuvieras sujetando tu espíritu y luego solo lo deja ahí. Suelta tu cuerpo. Esto producirá aún más una sensación de expansión. Suelta. Suelta. Tu conciencia y el presente ahora son uno mismo. Estás entrando a un estado óptimo para contactar a tu sabio interior, tu yo superior. Ahora repite conmigo mentalmente y con plena conciencia de cada palabra a continuación. Ser superior. Reconozco y acepto mi aprendizaje en este mundo. Sé y soy consciente de esta vida y que hay un propósito en ella. Ahora te hablo, con una mayor conciencia y aceptación, para hacerte una petición. Algo que deseo experimentar en este momento, aprenderé de ello y lo haré con amor. En este momento, haz tu petición a tu yo superior. Te dejaré dos minutos para que hagas tu petición en este momento. Te dejaré dos minutos para que hagas tu petición en este momento. Te dejaré dos minutos para que hagas tu petición en este momento. Te dejaré dos minutos para que hagas tu petición en este momento. Te dejaré dos minutos para que hagas tu petición en este momento. Sabiendo que tú conoces lo mejor que es para mí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias. Te amo. Tus deseos se han manifestado. Si tienes algún problema, ya sea económico, de salud, de amor, de lo que sea, aprende de ello. Evoluciona. Si es así, este problema se irá, porque ya no tiene una razón de ser, y en su lugar vendrá el deseo que has manifestado en esta meditación mucho más rápido. Puedes hacer este ejercicio cada vez que lo desees. El contacto con tu yo superior es permanente. Siempre está ahí. Y siempre te escucha. Dejaré un momento más la música, por si deseas continuar un rato más con tu petición. Dejaré un momento más la música, por si deseas continuar un rato más rápido. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.